Bolívar emprendió viaje rumbo a Buenos Aires, donde este jueves se enfrentarán al Arsenal de Sarandí por la Conmebol Sudamericana. Dirigidos interinamente por Vladimir Soria, intentarán conseguir su primera victoria en condición de visitantes. Bueno, evidentemente un partido difícil, sí sabemos de la complejidad del partido, de que vamos a Argentina, un buen rival, que ya en la paz le pudimos ganar, pero fue complejo. Pero bien, creo que llevamos un par de días entrenando muy muy bien y vamos con tal ilusión de ir a ganar. Los refuerzos que aseguran ninguno dejar el plantel se fueron mentalizados en conseguir el objetivo. Bueno, mi trayectoria es de ser persistente y yo deseo conseguir el mayor de los éxitos en Bolívar. Me queda mucho camino por hacer y muchas alegrías por dar. La delegación celeste está integrada por 25 futbolistas. Luis Felipe Carvalho fue incluido en el viaje. Quieren, en el último partido del grupo C, dejar una buena imagen, ya que varios se juegan su continuidad.